Hola a todos, de parte de Paco González y Manolo Lama, un saludo cordial, como decía el chiquitín. Esperemos que disfrutéis con nosotros de este partido de liga de vuestro deporte favorito. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico, con dos puntas, intercalados entre los cuatro hombres del medio. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Inicio, salen con un 4-5-1, con dos auténticas balas en las bandas. Genes Igoski es el colegiado del encuentro. Con todo lo que se ha dicho en la previa del partido, ahora la expectación bulle en el estadio cuando comienza el partido. Envía un buen centro hacia el área. El árbitro señala saque de esquina. Puede ser la suya. El pase era peligroso, pero no ha fallado a la hora de atacar. La acción del defensa evita problemas al portero. Le ha concedido espacio. Chuta suy señal. Gol, 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 gol. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. Uy, qué inteligente ha sido en el centro. Puede aprovechar el espacio. Y dispara. Gol, 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 gol. Muy bien hecho. Yo creo que con este tanto los han noqueado, Paco. El anterior ya los había dejado tocaditos, pero recibir un segundo de este modo tan rápido. Un ejemplo perfecto de lo que se puede lograr con un buen desmarque. Qué determinación. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. 1-0. ¡Encuentra espacio! ¡Encuentra espacio! ¡Encuentra espacio! ¡Intenta el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. El partido solo está teniendo un color. El balón, blandito, llega hasta las manos del meta. Cuidado, que así se las tragan las defensas. Ha pegado en todo el larguero. Quiere batir al portero. Le ha pegado demasiado desviado. No ha tirado mal. Le pega con la cabeza. Han perdido la posición. La pelota cambia de equipo. Se las quita de encima. El balón se aproxima al área. ¡Madre mía! Si no llega Pitar hubiera tenido una gran ocasión. El balón. Remata de volea. Las paradas no reciben tantos elogios como los goles. Y eso no siempre es justo. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Arma la pierre y dispara. No lo ha puesto entre los tres palos. Pero no ha tirado mal. La pelota acaba en los guantes del portero. Bueno, pues llegamos al descanso con tercero en el electrónico. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Buenos primeros 45 minutos, no hay duda, con un gol y contribuyendo a la victoria del equipo. ¡Vamos! 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 El centro busca el área. ¡Siga habiendo peligro! ¡Vamos! 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 Testa amarilla. El árbitro decidido molestable por la falta anterior cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya ya está el cambio preparado. ¡Qué gran intento! ¡Fuera! Es que parece que le da sin ganas Acabarán lamentando Esta oportunidad fallida A la jugada y al centro Solo le faltó la guinda del remate Por poco Pero recupera el balón en la banda Puede centrar Y lo hace Y el cuero se pierde por la línea de fondo Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior Con tarjeta amarilla Bueno, la falta estaba ahí Pero creía que el árbitro no lo había visto La pelota queda libre y la pierden Centro efectuoso Fácil para el defensa Aprovecha el espacio Buen intento ...de una ventaja contundente. No sé si alguien se imaginaba algo así, González, sobre el papel. Los dos equipos estaban muy igualados, pero sobre el césped... ¡Ay, ay! ¡Ay, amigo mío! Ahí las cosas no están... A puerta vacía. ¡Qué mala suerte! Un poco más si hubiera entrado. Solo le ha faltado rematar la jugada final. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. Atención, que el árbitro señala la falta y que podría carrear sanción. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Nos acercamos a los minutos finales de un partido que ha sido dominado de cabo a rabo por uno de los dos equipos. Se necesitaría algo más. Encuentra espacio. Pude ir dentro. Atención, porque la falla. ¡Increíble! ¡Madre mía! No ha tirado mal. Le ha pintado fuera de juego. No es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón. Ahí está abriendo las bandas. El balón se pierde por el lateral. El portero me tiene el disparo. ¡Venga! 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 ¿Cuánto será el tiempo extra Ruiz? Cuatro, finalmente cuatro Los minutos que añade el colegiado Ha conseguido meter un buen centro El centro no era muy bueno Penalti, el árbitro señala el punto fatídico El árbitro pita penalti Y es su segunda amarilla en el partido Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador El árbitro no tenía otra opción Gol, 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 gol Ha chutado con confianza Y ha convertido el penalti Como cabía esperar Ha marcado el penalti Bueno, bueno, como dicen Hay que meterlos Al cabo de una temporada Se fallan muchos penaltis Cuatro El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro Un partido de color muy claro Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital Le ha concedido espacio